Esto es lamentable. Ustedes conocen que yo he presentado en dos ocasiones la ley de castración química contra feminicidas, contra los que hacen esos abusos y desmanes contra niños y niñas adolescentes. Los casos de violaciones son titulares cada día en los medios de comunicación. ¿Y saben qué? No ha pasado absolutamente nada. Nosotros propusimos la modificación de un articulado del Código Penal porque los feminicidas, los pedrastas, los violadores de niños se burlan del actual Código Penal porque salen limpios y libres de polvo y paja. Algunos son reincidentes violadores, reincidentes feminicidas porque no le tienen miedo a Dios y no le tienen miedo a nuestras leyes. Por eso yo presenté en reiteradas ocasiones un proyecto de ley para abrir el debate sobre castración química, sobre cadena perpetua. Pero algo tenemos que hacer de manera radical para que esto se acabe. Pero hasta el día de hoy, lamentablemente, siguen siendo titulares a nivel nacional de actos de feminicidia, de pedrastra, de violaciones, menores de edad. Y no pasa absolutamente nada. Esto realmente es una pena. Este es un tema que no tiene colores políticos. Este no es un tema ni de izquierda ni de derecha. Este es un tema que necesita la gente, los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres necesitan tener un cuidado y necesitamos agravar las leyes en estos momentos y no pasa absolutamente nada. Nosotros lo hemos reinsertado ya en dos ocasiones. Que nadie lo deje en polvo y lo saca de su cajón. No nos vamos a cansar de pedir que se modifique el Código Penal, de que se debata la castración química y la cadena perpetua. ¿Por qué hay que ponerle un punto final a estos abusivos que hacen desmanes contra niños, niñas, adolescentes, contra mujeres, feminicidas y que más encima son reincidentes? Si hay una mejor propuesta, un mejor anteproyecto de ley que el que yo presenté de castración química y cadena perpetua, está bien, preséntenlo. No está hecho en piedra. Es un anteproyecto de ley. Pero ¿saben qué? Es lamentable. No pasa absolutamente nada. Ningún colega parlamentario de ningún color se ha integrado o ha presentado algo respecto a estos titulares que realmente causan dolor a los que realmente somos padres de familia y tenemos principios de Dios y que vamos más allá de los colores políticos a tratar de apaciguar lo que está viviendo la ciudadanía hoy en día. Gracias. 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 Gracias.